Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Patricia García de la fábrica de inventos y hoy os voy a explicar un poco el servicio de protección de vuestras ideas, de cómo registrar una patente. La protección de una idea es una etapa que muchos de vosotros dais una gran importancia y es cierto que la tiene porque de alguna manera nos va a permitir que cuando saquemos el producto al mercado, la aplicación, incluso una marca podamos evitar que otras empresas o incluso otras personas puedan copiar nuestra innovación o nuestro producto. Entonces nosotros nos vamos a encargar de daros consejos sobre cómo proteger o cuál es la mejor forma de proteger vuestros proyectos, vuestras ideas, analizaremos si es mejor protegerlo a nivel nacional, a nivel internacional o qué tipo de trucos o consejos podemos utilizar para que esa inversión que tenéis que hacer en la protección no sea demasiado elevada y con todo ello vamos a realizar todos los trámites necesarios para que al final del proceso podáis tener un título que os otorgue el que sois inventores y propietarios de ese proyecto. Si tenéis alguna duda o no sabéis muy bien cómo proteger vuestra idea, vuestra aplicación, no dudéis en llamarnos y os explicaremos la mejor forma de hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!